¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano mío? ¿Bien? Muchos colones todavía veranieguis. Bueno, bueno. Feliz de estar otro domingo contigo y por supuesto, Tech es un programa ideal para compartir información. Es un programa súper utilitario y como siempre tenemos un montón de notas divertidas y que te pueden servir un montón para sacarle el jugo a tus gadgets en casa. Y hablando de gadgets, bueno, fue el famoso Congreso Mundial de Móviles. Se realiza todos los años en Barcelona, justamente ha sido esta semanita que acaba de pasar y han habido lanzamientos bastante importantes. Por ejemplo, el nuevo Galaxy S7. Por ejemplo, los nuevos Xperia X. El LG G5. Y mucho más. Así que esa es la primera nota del programa, todo lo que se presentó esta semana en Barcelona. Como todos los años, Barcelona se convirtió en la capital mundial del rubro de los smartphones. Esos gadgets que hoy en día son indispensables. Así, varios gigantes tecnológicos se esmeraron en mostrarnos sus principales innovaciones, que repasaremos en los siguientes minutos. Comencemos con la surcoreana Samsung, que presentó sus dos nuevos buques insignia, el Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge, los cuales, además de un diseño muy similar al de la generación anterior y un procesador y batería mejorados, han recuperado algunas características dejadas de lado en sus más recientes predecesoras, como son la resistencia al agua y la ranura para tarjetas microSD, que ahora puede expandir la memoria hasta en 200 GB. Por si fuera poco, Samsung presentó su pequeña y prometedora cámara para grabar en 360 grados, bautizada como Gear 360, la cual permitirá registrar y compartir videos envolventes de manera sencilla y reproducirlos con el casco de realidad virtual que Samsung fabrica en sociedad con la empresa Oculus. Y es que, por supuesto, la Gear 360 es compatible solo con los dispositivos móviles de esta compañía. De otro lado, lo que más llamó la atención del evento de la marca surcoreana en Barcelona fue la aparición del archiconocido líder de Facebook, Mark Zuckerberg, quien enfatizó la importancia de los dispositivos de realidad virtual como la nueva forma de compartir contenidos, además de asegurar que Samsung y Oculus, que pertenece a Facebook, ofrecen en la actualidad la mejor plataforma para disfrutar de los videos en 360 grados. Por si fuera poco, Zuckerberg anunció que su red social se convertirá en la mejor plataforma para consumir contenidos de este tipo y que videojuegos como Minecraft pronto llegarán a la realidad virtual. Por su parte, la japonesa Sony presentó Xperia X, su nueva familia de teléfonos que incluye tres smartphones con la última versión de Android y pantalla de 5 pulgadas. El modelo estándar Xperia X, el más potente y lujoso Xperia X Performance y el más económico Xperia XA. Asimismo, la empresa nipona presentó diversos accesorios que apuntan a un sistema interconectado de dispositivos. El Xperia Ear, un audífono inteligente que se conecta al smartphone vía Bluetooth, no solo para servir como un simple hands-free, sino para informar sobre noticias, temperatura, notificaciones de redes sociales, llamadas perdidas y citas programadas, además de responder a órdenes habladas sobre tareas como búsquedas de Internet o dictados. La Xperia Eye, una cámara 4K ultracompacta con lente esférico de 360 grados que se puede colgar en la ropa para capturar todos los detalles de cualquier ocasión. El Xperia Projector, un pequeño proyector inteligente que puede mostrar contenidos en cualquier superficie plana e interactuar con las fotos de manera innovadora, al responder al tacto, los gestos y la voz. Y el Xperia Agent, un asistente personal para controlar mediante comandos de voz todos los dispositivos del hogar. Y LG no se quería quedar atrás en cuanto a lanzamientos, así que presentó su sorprendente G5, el primer teléfono modular de la compañía, es decir, un modelo al que se le pueden agregar múltiples módulos que permiten mejorar experiencias como la captura de fotos y la reproducción de música. Además, el LG G5 contará con una familia de accesorios llamada LG Friends, que incluye un visor de realidad virtual que se conecta al teléfono, una cámara de 360 grados, audífonos inalámbricos y un robot esférico con el que se puede monitorear la casa. Para terminar, debemos destacar que la taiwanesa HTC presentó su nueva línea Desire, con tres smartphones enfocados en la gama media, que HP sacó a la luz el poderoso Elite X3, modelo con Windows 10 que puede volverse el CPU de una computadora personal o una laptop a través de un accesorio especial. Y que Microsoft mostró el sencillo y ligero Lumia 650, su nuevo teléfono que haciendo énfasis en aplicaciones como OneDrive y Office, está enfocado en las empresas y su productividad en el mercado. Estas fueron las más importantes novedades que nos trajo el Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Barcelona, el cual este año no solo se centró en flamantes teléfonos inteligentes, sino en diversos accesorios que potencien al máximo su uso. Bueno, como ya saben, Apple no participa de este tipo de congresos, ellos tienen sus propios keynotes con sus lanzamientos y todas sus novedades. De hecho, ahora a mediados de marzo se viene uno, así que vamos a ver qué presentan. Lo que sí, vamos a ver una nota después en el programa sobre qué es lo que está pasando con la compañía de Cupertino. ¿Pareciese que se están quedando un poco estancados desde la muerte de Steve Jobs? Pero Steve Jobs no ha muerto, está en la nube. Es verdad, está en el iCloud. Eso lo analizamos hoy en el programa. Y hablando de smartphones, vamos a descargar apps y jueguitos súper divertidos. Por ejemplo, una para fotos antiguas. Para escanear fotos antiguas, está súper bueno. Además, un jueguito muy adictivo, clásico siempre. Y muchísima más. Así que, a descargar. ¿Qué haces? ¿Estás concentrada hace hace rato? Ah, es que estoy escaneando unas fotos antiguas con mi smartphone. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? El otro día mi abuelita me pidió que escanee un álbum completo del antes de ayer y tuve que hacerlo foto por foto. No, me olvidé. Un ratito, ¿tu abuelita esa que no le regalaste nada por Navidad? Sí. Bueno, ya, pues mamita, este uno, aunque sea escanearle su foto del antes de ayer, pobrecito. Por eso lo hice. No, mira, olvídate, tengo una aplicación buenísima que va a dejar tu escáner en el olvido. Mira, se llama Photomine. A ver, chequea. Con esta app puedes escanear fácilmente tus álbumes sin necesidad de sacar las fotos, pues te permite escanear varias fotos al mismo tiempo en solo unos minutos. Es súper fácil de usar y solo tienes que poner agregar nuevo álbum. Apuntan aquello que quieres capturar con la cámara de tu smartphone y la aplicación automáticamente recortará las fotos que identifican y te permite ajustar o marcar fácilmente las no reconocidas. Ah, y hasta puedes aplicar filtros, agregar fechas y descripciones, etiquetar a las personas y compartirlas en redes. Oye, está buenísima la aplicación. Puedes escanear todo lo que quieras y no le baja la calidad ni siquiera. Es lo mejor. Ahora sí voy a escanear todos mis álbumes. Ay, lo de mi nanoni. Lo de todo el mundo voy a escanearlo. Oye, escúchame, más bien tenía un jueguito que me tiene en mi ciudadaza. Te voy a enseñar, mira. ¡Eh, jueguita! Está buenazo, mira. Se llama bucle. Es de esos juegos que te envician mal, pero que son realmente sensacionales. Es simple, solo tienes que ir moviendo las piezas hasta cerrar esta especie de circuitos que se conectan entre sí. Al parecer es un juego sin fin. O bueno, por lo menos yo siento que nunca va a acabar. Así que tienes horas, días y meses de diversión asegurada. Al principio parece sencillo, pero conforme avances, los circuitos se harán más y más difíciles. Pero no te estreses, solo relájate y poco a poco encontrarás la forma correcta de mover las piezas para que formen los circuitos o conecten las distintas partes. Oye, me encanta, se ve recontra retador. Creo que es más, voy a tratar de pasarlo todo de una, porque me gusta así cuando se pone bien complicado y me cuesta encontrar la solución. Sí, es difícil, pero monstruo en verdad. Ya. Sí. Oye, hablando de aplicaciones, ¿has probado Musical.ly? No. Te voy a enseñar, te va a encantar. Esta app está buenísima y es una gran herramienta para crear videos fantásticos haciendo lip sync e impresionar a tus amigos. Acá simplemente seleccionas una canción de la amplia alternativa que te ofrece y empiezas a grabarte gesticulando la boca para convertirte en todo un cantante. Además, puedes añadir efectos fantásticos de video, filtro, velocidad, lapso de tiempo, reversa y otros efectos. Y finalmente, compartirlo en redes o guardarlos. Esta aplicación es increíble. Yo recomiendo usar la opción lapso porque te da la posibilidad de jugar con la cámara y crear videos mucho más divertidos. Oye, esto monstruo, hay que hacer unos puntas. Ya, mira. Ya, pero pon esa canción. Ya, pero tienes que hacerlos lentitos, ¿no? Mira así. ¡Halo bien, pues! ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ahí teníamos Photo Mining. Buckle. Y además, Musical.ly. Recuerda que todas nuestras apps están siempre en tech.com.p, las de esta semana y semanas anteriores también. Así que métete y explora qué otras aplicaciones puedes descargar. Es hora de irnos a un corte, pero no te puedes mover. He preparado una nota súper chévere con algunos consejitos bien techies, buenazos para tu celu. Y además, analizamos qué ha pasado con la compañía Apple después de la muerte de Steve Jobs. Ya regresamos. Pues bien, presta atención a esta nota porque en los siguientes minutos te vamos a dar soluciones prácticas y creativas a situaciones del día a día. Estamos de vuelta en tech y recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es buenazo porque vas a encontrar todas tus notas favoritas y además los programas completitos en Full HD. Y además ya somos más de 100.000 suscriptores. Bueno, vamos a hablar ahora de consejitos tech, una secuencia creada por Kiara, donde te vamos a mostrar, por ejemplo, qué hacer si tu celular se cae al agua. Por ejemplo, también de repente te pasa que quieres cargar tu celular y no quieres dejarlo en el piso, pues tirado. ¿Qué pasa si estás en una estación de tren, del metropolitano, del aeropuerto, etcétera? El piso es todo cochino, no quieres poner tu celular. O por ejemplo, cuando estás con los audífonos y pones una pelea de pulpos, están así tus audífonos y estás media hora. Bueno, hemos encontrado varias cositas que puedes hacer tú en tu casa, súper fáciles para evitar estos problemitas. Así que vamos a ver. La tecnología no para nunca. Y si eres un amante de esta, lo más seguro es que tu maleta esté llena de gadgets, cablecitos y demás objetos que hacen tu vida más sencilla. Pues bien, presta atención a esta nota porque en los siguientes minutos te vamos a dar soluciones prácticas y creativas a situaciones del día a día. Este dato es bastante conocido y muchos blogs de tecnología lo describen como una buena alternativa de salvación para cuando tu celu se cae al agua. Seguro te ha pasado. Te vas al baño y tu celu que estaba en la parte de atrás, en el bolsillo de atrás de tu pantalón, de pronto, splash al water. En ese caso, tienes que sacarlo inmediatamente y verificar si es que sigue prendido o se ha apagado. Si ves que está encendido, apágalo. No intentes hacer nada más. Y si se apagó, no intentes prenderlo. Déjalo así y sácale el chip. Sería genial sacarle también la batería, así que si tu smartphone lo permite, hazlo. En un recipiente de vidrio o de plástico, pon arroz crudo y sumerge tu smartphone completamente por aproximadamente unas 24 horas. Déjalo ahí metido. Ojo, si es que el recipiente tiene tapa, aún mejor. Ciérralo completamente. La explicación lógica a esto es que el arroz posee partículas hidroscópicas que tienen la capacidad de absorber la humedad. Así que es muy posible que tu celular reviva. Eso sí, es muy probable que no vuelva a funcionar como antes, así que mucho ojo con eso. Algo muy clásico y que lo he notado en todos mis amigos, es que pasado un tiempo, el cable del cargador del iPhone se quiebra. Para que esto no te pase, lo único que tienes que hacer es colocarle esta especie de resorte que traen algunos lapiceros retráctiles justo aquí. De esta forma, evitas que se doble demasiado y alargas la vida de tu cargador. Ya, si te da flojera ponerle el resorte porque tienes que estirarlo y darle vueltas y simplemente quieres evitarte el trámite, tranquilo. También puedes ponerle cinta adhesiva, guta percha, cinta aislante o la que encuentres. Otro clásico es la pelea con los audífonos. Por más que los enrolles con cuidado, siempre terminan como sea y más si los metes en tu mochila. Presta atención que te vamos a dar un datazo súper práctico. Tienes una tarjeta de crédito vencida, la que sea. Córtala así. Dos cortes más en la parte superior y enrolla ahí el cable. Nunca más sufrirás con audífonos enredados. Bueno, seguro también les ha pasado que están en la calle, tienen que cargar su celular y no hay dónde apoyarlo más que en el suelo. Bueno, tranquilos. Con una simple cartulina pueden convertir esto. Mira, simplemente le hacen un par de huequitos y ahí está, tienen un sujetador práctico y rápido. Y ya, si son súper tromes, pueden convertir un pomo usado en otro sujetador un poquito más sofisticado. Y ya que estamos hablando de cargar tu celular, bueno, existen varios mitos al respecto. Por ejemplo, ¿es bueno usar el celular mientras está cargando o si es malo dejarlo cargando toda la noche? Los smartphones de hoy en día son capaces de reconocer cuando la carga está completa, así que dejarán de recibir energía aún cuando permanezcan conectados. Aunque por un tema de cuidado del planeta, de hecho es mejor que lo desenchufles. Por otro lado, si quieres agilizar la carga, puedes poner tu teléfono en modo avión. Eso sí, recuerda que en este modo se desactivan todas las funciones 4G, 3G y el Wi-Fi, así que no recibirás ni llamadas ni podrás navegar. Finalmente, no existe ningún problema si es que quieres usar tu smartphone mientras este se esté cargando. Solo recuerda que esto hará que la carga tome más tiempo. Bueno, como ves, hay soluciones prácticas y sencillas para llevar una vida tecnológica de lo más placentera y creativa. Oye, gracias Kiara, buenazo estos consejos. A mí me ha pasado lo del celular y puedo dar fe que funciona, se cayó al agua, lo puse en arroz y revivió. Y después, ¿qué cocinaste? Hice un iRice, buenazo. Es que son consejitos con tu tarjeta, puedes así enredar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Qué has hecho? Disculpen, voy a prender, voy a prender, perdón. ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Lo que pasa, ahorita te voy a explicar, voy a prender, es que lo que pasa, disculpen, disculpen en casa. Lo que pasa es que estoy probando la nueva aplicación hecha por los mismos alumnos de ingeniería de la UPC que se llama Control de Mando. Y es buenazo porque puedes prender y apagar prácticamente todas las luces. Por ejemplo, yo he configurado para prender y apagarlas del estudio. Oye, ¿eso lo han hecho alumnos de la UPC? Es increíble. ¿Quieres descubrir cómo lo han hecho, cómo funciona y qué otros proyectos tienen en mente? Bueno, simplemente entra a talentoquetransforma.com. Y prepárate para transformar el mundo con tu talento. Exígete Innova UPC. Buenazo. Disculpen, no vuelvas a hacer al aire eso. Perdón, perdón, al aire. Muy bien, vamos a ver una nota sobre Apple Post Steve Jobs. Un poco que se le ha criticado muchísimo a la empresa por no presentar cosas así realmente revolucionarias. Incluso que un poco que están dejando que las empresas de la competencia los equiparen. O incluso hasta los sobrepasen. Eso dicen, ¿será cierto esto? Hemos hecho un análisis y a continuación te lo mostramos. A ver, a ver. Fue el 5 de octubre del 2011 que la corporación Apple se vistió de luto por la muerte del gran Steve Jobs, quien había revolucionado no solo esa empresa, sino también la manera de consumir y percibir la tecnología en el mundo entero. Sin embargo, casi cinco años después, parece que la empresa de la manzanita no ha logrado volver a brillar con las luces con las que nos tenía acostumbrados en la época de su gran mentor. Y es que, si bien el valor de las acciones de Apple ha crecido en un 90% en los últimos años, ya no es la más valiosa del mundo, pues Google la acaba de superar. ¿Qué es entonces lo que está pasando con la empresa de Cupertino? Apple siempre se ha caracterizado por marcar tendencias. Sus anuncios durante las keynotes de Papa Jobs eran impredecibles. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las presentaciones más importantes de los últimos tiempos, aquella en la que anunció el lanzamiento del primer iPhone allá por el 2007. Un iPod. Un teléfono. ¿Lo entiendes? Estos no son tres dispositivos separados. Este es un teléfono. Y lo llamamos iPhone. Durante esta ponencia, Jobs expresó algunas de las pautas que marcarían el diseño de este nuevo smartphone de Apple. En primer lugar, la premisa era que el celular debía ser del tamaño de la palma de nuestra mano. Y otra cosa con la que fue muy claro también tiene que ver con los stylus. Who wants a stylus? dijo. Lo cual significa, ¿quién quiere un stylus? Pues casi 10 años después de esta recordada Keynote, el iPhone empezó a crecer desde su modelo número 6. Su pantalla de 4.7 pulgadas lo prueba y ya ni qué decir con el iPhone 6 Plus que terminó rompiendo esquemas con sus 5.5 pulgadas. Y no olvidemos que su flamante iPad Pro cuenta ahora con el Apple Pencil. Sí, el stylus de Apple. ¿Dónde quedaron las premisas de Jobs entonces? Pero si seguimos hablando de este stylus, no podemos dejar de mencionar cómo es que este se recarga. Resulta que la carga se efectúa mediante su puerto Lightning, el cual está integrado en uno de los extremos del lápiz y pues se conecta con el iPad. Hasta ahí todo bien, pero ¿ya vieron cómo queda? Pues pareciera que queda clavado, dejándolo expuesto a cualquier daño. En fin, errores como este han tenido varios, lo cual sorprende en una compañía donde el diseño se había convertido en una obsesión en la época de Jobs. Así, por ejemplo, tenemos el Smart Battery Case, un producto que para muchos ha sido diseñado por sus enemigos. Esa carcasa tiene la función de recargar los iPhones de la línea 6 y 6S, la cual, aunque funcione muy bien, deja mucho que desear en cuanto a cuestiones estéticas. Y es que, como decidieron integrar una batería en el case, nació esta joroba que se impone al buen gusto. Definitivamente, ese bulto está de más. Y ni qué decir del Magic Mouse 2, el cual se carga de cabeza, imposibilitando totalmente su uso durante este proceso. Como estos, hay algunos otros disparates que estamos seguros a Steve nunca se le hubieran escapado. Y es que, en una época en que las diferentes marcas del mundo tecnológico se han alineado al punto de no ofrecer mayores variantes entre sus productos top, es justamente cuando esperamos que Apple nos sorprenda con una idea realmente innovadora, tal cual hubiese sucedido en la era Jobs. Lamentablemente, como vemos, esta tendencia quedó en el olvido. Y es que, si bien Tim Cook, por su lado, no ha hecho un mal trabajo porque ha logrado que las ventas de la compañía sigan creciendo, también es cierto que el mundo tecnológico comienza a percibir que Apple ha empezado a perder su esencia. Pues no es más una marca que crea tendencias, sino que se adecúa a la pauta del mercado. Y eso es algo que los fans más acérrimos de Apple no están dispuestos a perdonar. Bueno, vamos a ver qué presentan ahora a mediados de marzo en su keynote. Vamos a ver cómo les va este 2016, pero también a mí me da un poco de cosas de que les den y les den para no presentar algo revolucionario cada seis meses. ¿Cuándo se ha visto? Claro, no puede salir Tim Cook cada seis meses y presentar algo que va a cambiar al planeta de raíz. O sea, lo que pasa es que siempre al que está arriba se lo quieren tumbar como sea. Pero bueno, igual tiene cierta lógica porque se siente también la ausencia de Steve Jobs. Se siente, se siente. Muy bien. Muy bien, nos vamos a ir a un corte pero no te muevas porque ¿con qué venimos, hermano? Con los virales, esos videos increíbles que corren por las redes sociales. No te los pierdas. Con eso regresamos. Con los ansiosos. La tanda respectiva de virales no se hace esperar. ¿Quieres saber qué videos han andado circulando una y otra vez por las redes sociales durante este mes? Estamos de vuelta en Tech y si quieres enterarte más novedades del mundo de la tecnología lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra web tech.com.pe Buenazo. De hecho, los videos virales son esos videos que corren a través de las redes sociales que bueno, tienen todo tipo de temas. Algunos son súper entretenidos relacionados al mundo de las celebridades. Otros, por ejemplo, como los que vamos a ver ahora que han sido los más compartidos del mes, van a ver, por ejemplo, algunos que son del mundo del cine, obvio, pues, porque ya estamos el mes de febrero, los octaves y todas las temporadas de premios. Pero también hay unos que nos hacen reflexionar, así que vamos a ver los videos más divertidos y virales de este mes. La tanda respectiva de Virales no se hace esperar. ¿Quieres saber qué videos han andado circulando una y otra vez por las redes sociales durante este mes? Veamos pues. ¿Recuerdan el video de Adele cantando sus propias canciones en el carro de James Corden, conductor de The Late Late Show? Pues ahora el elocuente presentador del mencionado programa le dará una jalada nada menos que a Chris Martin, vocalista de Coldplay. Resulta que Martin tiene que llegar a tiempo a San Francisco para su presentación en el Super Bowl, así que juntos emprenderán este viaje para llegar a tiempo al destino mientras se divierten cantando varias de sus canciones. Este formato sí que está dando que hablar. Imperdible. Y ya que hablamos del Super Bowl, no podemos dejar de mencionar la polémica que se generó días después por la interpretación que la cantante B. Jones realizó ese día. Resulta que varias partes de su acto han sido interpretadas como declaraciones ideológicas en contra de la policía y en defensa de la comunidad negra, sobre todo por la letra de esta canción llamada Formation y las escenas que se muestran en su reciente videoclip. Pues bien, para bajar un poco la tensión y burlarse del tema, el programa Saturday Night Live ha sacado una parodia que retrata la desesperación de la gente blanca al enterarse que B. Jones es negra. Muy gracioso. Pero los derechos no son algo que solo una minoría debe reclamar, sino que todos deberíamos aprender a hacernos respetar desde una corta edad. Es por eso que la Fundación Española llamada No Pienso Callar nos trae un video en el que intervienen seis niños, un actor y tres cámaras. La indicación que se les da a los niños es que pinten lo que quieran con las herramientas que se les da. Luego, un hombre ve sus creaciones y les propone tapar determinada parte de sus dibujos y finalmente taparlos todos. Todo esto es únicamente para ver la reacción que tienen ante este atropello contra su libertad de expresión. Gran iniciativa para graficar nuestro derecho. Ahora vamos con la entrega de los premios BAFTA, cuya ceremonia tuvo lugar precisamente el 14 de febrero. Para celebrar entonces el Día del Amor, los británicos decidieron poner una Kiss Cam, dos corazones muy indiscretos que punchaban a dos personas que al verse en la pantalla debían besarse. Así fue como Leonardo DiCaprio y una ya mayor Maggie Smith fueron pillados por la cámara. Y bueno, ni qué decir de Julian Murray y Brian Cranston, quienes simularon besarse. Brian Cranston y Julianne Moore. ¡Wow! ¡Uno más! ¡Ah! Pero si alguien debería llevarse el BAFTA por la mejor ponchada en la Kiss Cam, pues eso serían Rebel Wilson y Eddie Isaac, quienes sí que aprovecharon su momento. ¡Oh, gracias! Esta otra broma no tiene nada que ver con amor, pero sí que estuvo buena. En esta oportunidad, la mofa recayó en un reportero francés de 62 años, pero él no lo sabía. Supuestamente, este reportero y otro hombre se disfrazaron de payasos para asustar a un motociclista en un grifo, pero resulta que todo estaba planeado para que el motorizado supuestamente reaccione mal y le dispare a uno de los payasos, dejando consternado al periodista, quien se fue corriendo despavorido. La broma era para ti, querido. ¡Sorpresa! Para cerrar nuestros virales de hoy, vamos con un video que ha estado dando mucho que hablar, y es que los muy queridos y polémicos Simpsons siempre han hecho grandes homenajes al cine y nosotros ni lo notamos. Si no, véanlo ustedes mismos. un verdadero éxito el video. Bueno, si te gustaron estos videos, veremos qué nos depara marzo para nuestra ya acostumbrada recopilación. ¡Nos vemos! Lo máximo, los Simpsons siempre haciendo, metiendo un poco del cine en la serie. ¿Y qué me dices de mi tío Brian Cranston? Chapa que chapa con Julianne Moore. Chapando con Julianne Moore los premios BAFTA, que la gente lo ama. Está un loquillo eso. Y bueno, obviamente se convirtieron en videos virales. Y ahora si quieres renovar la tecnología de tu casa, Panasonic presenta las lavadoras con tecnología súper, súper avanzada de alto desempeño y por supuesto lavado eco. Que permite ahorrar energía y agua al mismo tiempo. Además tiene funciones para el lavado delicado, normal e intensivo, entre otras funciones como por ejemplo función frazada. Puedes poner todo el plumón así, tu frazadón, edredón king, perfecto, no tiene ningún problema. Además tiene apertura amplia para que puedas tener, no como que poner toda la ropa acá con tranquilidad, con facilidad. Y además, por supuesto, como dijo Kiara, tiene la tecnología inverter y eco navi, que es ecológico, justamente te va a ayudar a ahorrar agua y energía. Tiene filtro de pelusas para que por ejemplo los polos negros como este no salgan llenos de pelusas. No le pase esto, no los lavado acá pues. Está bien, que mi mamá te está viendo. Además tiene menos vibraciones y lo chévere es que tiene home dry care, que puedes poner tu ropa más, más delicada y no les pasa nada. Además también tienen flujo de agua tipo 3D y autolimpieza del tanque, así que olvídate totalmente del tema. Esta es la top of the line, la insignia de la marca porque tiene todas estas cosas. Ya tecnología de Japón, acá está, de Japón directo a tu casa. Y ahora vamos con el tip tech de la semana. Buenísimo para hacer tutoriales, así que atención. A ver. Chino, deja tu juego un ratito, ven, ayúdame. ¿Qué hay que harán? Dime. Escúchame, tú que eres el rey de los tutoriales, necesito grabar la pantalla de mi compu. ¿Tienes alguna aplicación gratuita que sea fácil de usar? O sea, ¿quieres grabar el video de tu compu? Sí, quiero grabar lo que estoy haciendo para poder enseñarle a Chiqui cómo hacer para mandar los gifis? Esto es por Facebook Messenger. Ok, ahorita te voy a enseñar. Va a hacer la manera más fácil de usar. ¿Quién no ha tenido en algún momento la necesidad de grabar la pantalla de su computadora? Ya sea para una presentación, un tutorial, gameplay de videojuegos, etc. Bueno, a continuación te vamos a presentar una aplicación súper sencilla para que puedas grabar la pantalla de tu compu. Se trata de la herramienta gratuita Screencast-O-Matic que puedes descargar en tu compu ingresando a screencastomatic.com la dirección que aparece en pantalla sin necesidad de registro alguno. Una vez instalado este programa de manejo muy fácil podremos grabar toda la pantalla o parte de ella o la webcam o ambas opciones a la vez y además nuestra voz a través del micrófono. En su versión gratuita Screencast-O-Matic nos deja grabar un máximo de 15 minutos de video que podremos guardar como un archivo en varios formatos de video o subir a YouTube en calidad HD. Mientras que la versión Pro que cuesta 15 dólares nos permite grabar ilimitadamente y tener acceso a más herramientas de edición y más opciones automáticas de publicación. Asimismo en la versión pagada no aparecerá el sello de agua y también podremos grabar el audio de la compu y no solo nuestra voz. Ahora ya sabes cómo grabar la pantalla de tu compu de la manera más fácil y rápida. ¡Qué buen tip de Kiara para toda la gente que quiere capturar la pantalla para tutoriales para YouTube para todo eso! Específicamente para todos los fans en verdad de los que quieran hacer tutoriales en YouTube etc. es una buena opción. Muy bien, hoy es domingo y mucha gente aprovecha para tirarse ahí en el sillón a jugar su videojuego favorito así que venimos con el videojuego de la semana. Y con mucho más así que estás viendo Tecno de Muevas. Hoy vamos a hablar de un juego muy especial que cuando se mostró por primera vez en el E3 la gente se quedó boquiabierta de lo hermoso que se veía. Estamos de vuelta en Tecno se olviden de ponerle me gusta a nuestro Facebook y así estamos conectados durante toda la semana. Eso, Kiara, ¿qué tienes en tus manos? Tengo el protagonista del videojuego de la semana se llama Yarny y el videojuego se llama Unravel. Es uno de los juegos más bonitos que hay sobre todo para toda la familia y para que puedas compartir momentos súper chéveres ahí con los chicos en la casa. Justamente Yarny va a esparcir su cariño por todo el mundo y vamos a ver qué nos dice Philip sobre Unravel. Philip lo ha tejido y lo he visto en la mañana y toda la mañana dale que dale paño. ¡Hey, hola! Hoy vamos a hablar de un juego muy especial que cuando se mostró por primera vez en el E3 la gente se quedó boquiabierta de lo hermoso que se veía y sobre todo porque Electronic Arts es una compañía tan grande estaba apoyando un pequeño estudio desarrollador en Suecia llamado Coldwood y después de algunos meses de espera por fin tenemos a Unravel y hoy vamos a ver qué tal está. Aquí controlas a un adorable personaje hecho de lana llamado Yarny. Al igual que en otros juegos de plataformas como Limbo o Yoshi's Woolly World vas por los niveles saltando de lado a lado empujando objetos o resolviendo pequeños rompecabezas. Tu objetivo es viajar a través de los recuerdos esparciendo tu lana como símbolo de amistad y cariño. Para esto deberás explorar escenarios increíblemente detallados como bosques playas cavernas o montañas con nieve. Como no hay diálogos el juego transmite toda la historia a través de los gráficos y la música y como ya se habrán dado cuenta el resultado es magnífico. No solo se ve hermoso sino que las emociones se transmiten mucho mejor que en otros juegos con mayor presupuesto. La atención a los pequeños detalles constantemente reflejan todo el cariño que los desarrolladores tuvieron al hacer este juego. Unravel hace un gran trabajo en hacerte sentir de nuevo como un pequeño explorador en un mundo inmenso. Pero ser tan pequeño también te expone a peligros como pájaros que te quieren comer cucarachas salvajes o hasta hámsters asesinos de los que tienes que huir. Entonces aquí hemos llegado a uno de mis niveles favoritos donde acá se puede apreciar todo el detalle que hay en el agua y en la iluminación y el tierno Yarni que acá como ven que tiene que evitar caer el agua si no se ahoga. Para eso tiene que usar su lana para columpiarse y saltar de plataforma en la plataforma que es lo que más haces en este juego. Y acá como Tarzan puedes columpiarte y digo ¡Ahhh! Luego también hay partes en las cuales Yarni ahí ven que está medio flaco y es porque necesita recolectar más lana si no se queda medio micio. Y luego llegas a partes por ejemplo como en esta donde tienes que amarrar un nudo y luego te columpias hacia otro punto y luego amarras otro nudo en esta parte y creas una especie de cuerda tensa con la cual puedes utilizarla como trampolín y ahí ¡Salta Yarni! ¡Yay! ¡Yay! Y muchas veces les pasará que Yarni salta por error y se cae en un precipicio y dices ¡Oh no! ¿Qué hago ahora? Pero usando tu lana lo que puedes hacer es jalarte y volver a escalar como si fueras un alpinista y así no tienes que recomenzar toda esa parte del nivel. Y por último quería mostrarles esta parte de rompecabezas donde hay este charco de agua que si lo atravieso me ahogo entonces lo que hago es empujar esa concha para que el cangrejo el señor cangrejo tenga su almuerzo y de paso lo uso como plataforma. ¡Hola señor cangrejo! ¿Cómo estás? ¡Ah no! ¡Señor cangrejo! ¿Qué haces? ¡No! ¡El desgraciado señor cangrejo! ¡Me comió! Bueno y esta es alguna de las cosas que ves acá en Unravel que se ve súper bonito pero aléjense del cangrejo. Les tomará unas 6 o 7 horas terminar los 10 niveles que el juego ofrece pero para recolectar todos los secretos y recuerdos podrían demorar unas 12 horas. Los rompecabezas que se te presentan aprovechan de forma muy inteligente los objetos que vemos a diario y por lo general no son muy complicados pero hay otras ocasiones donde te quedarás atascado por un buen rato lo cual imagino que terminará frustrando a varios jugadores y le quite el ritmo a la experiencia. Los controles por lo general funcionan bien pero hay algunas inconsistencias en qué tan lejos puede Yarni lanzar su lana y a pesar de que se quiere transmitir un mensaje importante al final de la aventura sentí que se pudo contar de una mejor manera. A pesar de estos inconvenientes pocos juegos en el mercado ofrecen lo que Unravel tiene. En lo que dura la historia sentirán una montaña rusa de emociones que los hará sentir contentos, asustados, entusiasmados, tristes, sorprendidos, amargados y finalmente maravillados de lo que un pequeño personaje como Yarni puede transmitir. Unravel como juego de plataformas está lejos de ser perfecto pero la combinación entre sonidos, música y gráficos hermosos hacen que este paquete sea muy especial y se nota todo el cariño y la emoción que los desarrolladores han puesto en todo este juego. Me alegra mucho que haya títulos como este en el mercado y también hay que considerar que este está a muy buen precio así que si buscan un buen pequeño juego que toda la familia pueda disfrutar esta es una muy buena alternativa. Bueno, Unravel está buenísimo y disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a un súper precio y si tú quieres saber cómo hacer tu propio Yarni hemos preparado un pequeño tutorial en nuestro canal de YouTube que está apareciendo en pantalla para que puedas hacer tu propio muñequito. Eso, si eres recontra fan de Naruto tenemos el press kit de colección y te lo regalate es el por supuesto Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 4. Mira, todas las firmas de los productores vienen en esta cajita esta es la número 631 de 1000. Así es. Viene acá con su moneda enseña a la gente la moneda de oro de la vida real. La moneda, mira, grabado con Naruto tiene doble cara así es un doble cara ese Naruto buenazo además viene con posters de colección y acá puedes guardar el disquito una vez que abras este regalo. Buenazo y tienes que entrar a nuestra web para saber cómo te puedes llevar este regalazo a tu casa. De colección a tech.com.p Vamos a ver con secretos de la web si eres fan de la música peruana bueno vas a poder encontrar una web con toda la música peruana de todos los géneros y además un canal de YouTube con el que vas a aprender a cocinar sí o sí de todas maneras así que vamos a ver secretos de la web. si eres un melómano que sabe apreciar la música de nuestro país presta mucha atención porque te traemos una web que se podría volver tu adicción se trata de radio peru.pe una interesante plataforma que aloja un amplio catálogo de la música nacional Esta web busca difundir a nivel mundial la calidad y diversidad de la música peruana poco reconocida aún Así encontrarás reseñas canciones álbumes completos y hasta videos disponibles de todos los géneros y épocas organizados en cinco estaciones costeña y canción andina tropical rock y pop y jazz e instrumental Así podrás buscar canciones colocando el nombre del álbum o artista crear tu propia lista de reproducción o simplemente escuchar las cinco estaciones de radio en línea que cuentan con una atractiva programación Así que ya lo sabes si eres un verdadero melómano deberías darte una vuelta por esta web y descubrir la música de los nuestros Decidiste buscar tu independencia te mudaste de casa pero lo único que sabes prepararte es atún con galletas Entonces es momento de que ingreses a Cocina para Todos un interesante canal de YouTube que te enseñará simples y atractivas recetas para que no tengas que ir a almorzar a casa de mamá Acá encontrarás más de 900 videorecetas fáciles de hacer explicadas paso a paso y ordenadas en distintas categorías y clasificadas en listas de reproducción Así encontrarás una gran variedad de recetas en base a carnes pescados mariscos pastas pizzas tapas y muchísimos postres como tortas mac cakes galletas y hasta batidos Ahora sí se acabaron las excusas Ingresa a este canal explóralo y prepara los platos que más te gusten Radio Perú con todos los éxitos de nuestra música nacional Y además aprende a cocinar de todo en el canal de YouTube Cocina para Todos Buenazo Bueno, vamos a hacer una pausa comercial No nos cambies Estás viendo Tech aquí en América Recontra Full HD además No te vayas No No Estamos de vuelta en Tech, pero lamentablemente mi hermano se nos acabó el programa. Hemos llegado al final, pero tú puedes estar en contacto con nosotros todos los días, a toda hora, a través de las redes sociales. Primero que nada, ponle me gusta a nuestro Facebook. Si quieren, pueden seguirnos a Bruno y a mí en nuestras cuentas oficiales de Twitter y de Instagram. Y además, también Tech tiene su propia cuenta de Twitter, así que síguenos al toque. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y listo. Y nada, no te olvides de entrar todos los días a tech.com.p, nuestra web que está buenaza. Bueno, hoy día domingo a mucha gente le provoca salir a comer afuera. Así que todo el Team Tech nos vamos a ir al Chifa. ¿Sabes qué? A donde caiga Ponga. Claro, al centro de Lima. Buenazo. Ya, pero lo único malo es uno, el tráfico. Segundo, estacionamiento. Tranquila, porque Easy Taxi. Veimos varios y nos vamos en Easy Taxi y regresamos a los y salgo. Ya llegó el taxi, así que almorzar Chifita, qué rico. Nos encontramos la próxima semana con más tecnología. Chao. 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 Gracias por ver el video.